El alcalde de Envigado, Braulio Espinosa Márquez, invita a la comunidad a participar de la Gran Adoptatón de Perros y Gatos, que se realizará este domingo 22 de mayo desde las 9 de la mañana en el Parque Principal de Envigado. Esta jornada hace parte de la campaña Adopta tu Huella de Amor, que busca sumar acciones para promover la adopción responsable y amorosa de animales de compañía. Este domingo tendremos en el Parque Principal del Municipio de Envigado la Gran Adoptatón, un espacio en el que podremos ir a ver algunos animalitos de compañía que tenemos para que puedan ser compartidos con ustedes, para que puedan tener un hogar, para que ellos compartan con ustedes el amor que tienen y nosotros podamos darles mucho amor. Los invitamos para que este domingo estemos compartiendo un gran día con nuestros animales de compañía. Ven a la Gran Adoptatón y conoce a un amigo para toda la vida. Dale una oportunidad a los más de 300 perros y gatos del albergue que aún no encuentran un hogar. Adopta tu Huella de Amor. Juntos sumamos por Envigado.